¡Vamos! ¡A GTA! ¡Ara si?! ...Sacando para arriba suave, nos lo sacaron para esta champón Debe jugar a ganar aquí, a entrar a desarmar la gente Después de jugar suave... Esback a la cola, ahora vel, ahora el frío ¡Ah pero el 0-1 estuvo artista! ¡Si! Está jugando por arriba así... ¡Si jamonero! jugando suavecito y los chamacos se encarnaron y pataron a todos y ahora mira quien es el campeón el rumi el que va a sacar a los ídolos a la pareja de hoy el rumi es el campeón los dos grandes porque es el campeón el rumi es el campeón el que no tiene control de velocidad el se cree que es una bala lo que viene para arriba si quieres juega junto con él vamos a ver rebotillo vamos a ver Terminalo con un saca y rumi Vuelta al tanto, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, dale vuelta No, yo no se ve Vuelta al tanto, vuelta 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 Vuelta al tanto, vuelta